el sentimiento que estoy sintiendo ahorita haciendo este vídeo es muy fuerte y es la razón por la que había estado posponiendo este vídeo durante días y días quería estar más fuerte para hacer este vídeo y llegó la hora no puedo aplazar más este vídeo porque quería publicarlo desde hace dos semanas exactamente de cuando están viendo este vídeo pero por la razón que les voy a decir a continuación no lo podía publicar y es por eso antes de contarles por qué me ausente durante todo mayo la mayoría de mayo no sé quería contarles lo que pasó y después ya publicar vídeos normales pero no estaba lista para hablar en ese entonces y ya yo pensaba que ya iba a estar bien todo y ya estaba trabajando en otros vídeos también tenía un vídeo agendado patrocinado y cuando pasó esto ya no lo quise mover y no estaba lista para hablar de esto antes de ese vídeo entonces regresé con un vídeo normal y no expliqué nada de por qué me fui porque me ausente no es que me haya ido ni nada aquí siempre estuve pero me ausente y si realmente yo quería regresar con este vídeo pero ahorita ni siquiera me siento lista pero siento que ya no puedo aplazarlo más listo sacarlo comunicarlo y listo y siquiera sé por dónde empezar no quiero decirlo pero aunque a principios de mayo pasó lo peor que le pudo haber pasado a mi familia y y es que mi abuelo dio positivo al COVID y estuvo luchando contra el virus durante dos semanas y al final no pudo vencerlo él falleció el 23 de mayo me parece que ese día sábado 23 de mayo y todavía no puedo creerlo no puedo creer que perdí a mi abuelo perdí a mi tata la cumbre decíamos ya él y yo la mayoría en mi familia le decíamos tata y no puedo creer que perdí a mi abuelo antes de todo esto él estaba súper bien jamás nos imaginamos que pasara esto nosotros teníamos más pendiente con mi abuela porque ella presentaba como más problemas respiratorios ella tiene una enfermedad crónica y jamás pensamos que que a mi abuelo le diera y que llegar a este punto mi abuela está bien de salud a ella me parece que nunca le dio entonces ella está bien pero no puedo creer que en dos semanas lo perdimos fueron las peores dos o tres semanas de nuestras vidas una semana antes habíamos estado recibiendo noticias malas y malas y malas cada día también en ese tiempo a mi abuela en reinosa se puso mal la tuvieron que operar de urgencia y a los días mi abuela estaba mal pero de su enfermedad que ya tenía mi abuela de aquí de veracruz y al otro día mi abuelo se enferma todos mis abuelos estaban enfermos en el mismo fin de semana lo bueno que mis abuelas están bien ya están recuperándose y todo pero mi abuelo es el que se puso muy mal y teníamos la esperanza de volverlo a ver pero ya le había afectado más órganos en su cuerpo y no resistió después de dos semanas luchando no resistió y me pone muy triste y me enoja que ya pasaba todo ese tiempo solo en el hospital nadie pudo verlo después del día que entró al hospital nadie lo pudo ver tuvimos que despedirnos de él un día antes de que falleciera tuvimos que despedirnos de él por un audio ver a mi mamá y mi tío destrozados escuchar a mi abuela destrozada y no poder consolarlos hasta esta fecha no he visto a mi abuela para nada no he podido dar un abrazo no pudimos hacerle un funeral obviamente enseguida que falleció lo llevaron a la funeraria y lo incineraron y a las horas no nos entregaron en una cajita y no puedo creer me rehúso aceptar que ya no está mi tata aquí conmigo y eso es lo que más enoja de toda esta situación que haya tenido que estar con miedo solo sin poder despedirnos de él le mandábamos cartas para que se las leyeran no sé si él llegó a escucharlas no sé si estaba consciente no sé si no se escuchó recién que entró me habían dicho que él tenía miedo estaba preocupado y todo esas semanas me sentía muy mal porque no podía hacer nada sin sentirme mal que mi abuelo estuviera intubado sin poder respirar por cuenta propia que estuviera inconsciente que estuviera solo no hice nada durante dos semanas sentía que no era justo que yo estuviera aquí y él estuviera allá y no lo no pudiéramos hacer nada por él va a ser muy dura la vida después de que acabe esto y volvamos a la normalidad va a ser muy duro reunirnos sin él va a ser muy duro ser menos va a ser muy duro visitar la casa de mis abuelos y ver los lugares en los que él se sentaba su cama sus cosas y que él no esté ahí y darte cuenta que nunca más volver a estar ahí darme cuenta que momentos importantes en mi vida que faltan por pasar no va a estar él ahí no lo va a poder compartir con él me niego a aceptarlo todavía cuando pienso en esto me niego a aceptarlo no lo puedo creer no puedo creer que no esté aquí me siento obviamente enojada siento que es injusto toda esta situación y es horrible obviamente de cualquier forma en la que pierdas a alguien se siente muy feo es horrible pero en particular en esta situación el perder a alguien en este tiempo y no poder despedirte de él reunirte con tu familia recordar momentos buenos consolar a las personas en este tiempo actual en específico no tienes oportunidad de reunirte con tus familiares despedirlo todos juntos y agrégale eso al dolor que ya sentías se siente mucho peor claro cualquier pérdida es muy dolorosa pero en la hora quitarnos esa posibilidad por la situación como está no puedes hacerlo y duele mucho más y te sientes mucho más enojado con la situación y si alguien de ustedes perdió ser querido por esta situación por este virus o por cualquier otra situación pero no pueden despedirlo por todo lo que está pasando lo siento mucho te entiendo completamente te mando muchísima fuerza ya tendremos un tiempo en el cual despedirlo te mando un fuerte abrazo espero pronto salgamos de esto y solo nos queda recordar las buenas memorias que si va a doler durante un tiempo pero el tiempo va a sanar un poco más el dolor y vamos a poder disfrutar de los recuerdos algo con lo que siempre se me va a quedar grabado de mi tata de sus últimos días con vida es que le dijeron a mi tío que en el hospital le pusieron el apado de guerrero porque estuvo luchando muchísimo dos semanas si le agregas una semana más cuando él estuvo en casa antes de que lo intubaran estuvo normalmente luchando tres semanas y el tío todo de sí todo entonces me voy a quedar siempre con ese recuerdo que él fue un guerrero y lo admiro demasiado por eso pero lo que también me pone triste es que él estaba luchando porque no estaba listo era algo que nadie esperaba y él no se quería ir no se quería ir y es lo que me enoja tanto aunque es tan injusto toda esta situación de repente te puede arrebatar alguien y lo único que me reconforta es que el saber que no va a estar solo Camila y Tata van a estar juntos pero quisiera que estuvieran aquí me ha dolido tanto perderlos a los dos en tan poco tiempo algo tierno algo chistoso de ellos es que cada vez que dejábamos a Camila con mis abuelos para que la cuiden y si nos íbamos de viaje Camila era muy apegada a mi Tata siempre estaba al pie su sillón dormida y él viendo la tele y se quedaba dormido también eran muy iguales Camila siempre fue muy tranquila dormía mucho y Tata también siempre era muy tranquilo veía mucho la tele y se quedaba dormido de repente y eran muy iguales y eran nuestros dos viejitos eran muy iguales lo que pensamos cuando falleció Camila es que a mi Tata le iba a doler mucho y así fue y ahora están juntos los dos pero a nosotros nos duele mucho perderlos a los dos y bueno fue para mí difícil decir todo esto no quería pero en realidad sí quería decirlo porque no quería continuar en YouTube y hacer cosas y nada pasó porque sí pasó pasó algo muy fuerte en mi vida personal y yo sé que muchos de ustedes se preocupan y me preguntan que por qué me fui y que si todo estaba bien y a mí realmente me gusta mantenerlos actualizados y platicarles cosas importantes o explicarles algunas situaciones pero esta situación obviamente duele cuando hablas de ella y por esa razón no estaba lista y siento que de todas formas no estoy lista no estoy suficientemente fuerte para hablarlo pero yo no quería seguir subiendo videos de mi contenido normal sin explicar esto como si no hubiera pasado porque sí pasó algo muy importante y pues igual por toda esta situación desde incluso antes ya no me sentía con motivación de hacer videos como los que hacía antes de que empezara todo esto de de la pandemia y realmente porque también pasando por esta situación de perder a alguien por este virus yo realmente no veía videos de nadie todos esos videos de motivación o productividad y eso me agobiaban no quería ver a nadie me hacía sentir mal de que yo estuviera pasando por esta situación y otras personas estuviera súper bien y o que no hubiera estado haciendo algo productivo y todo es más súper bien súper fitness y súper organizado y así es como yo no estoy haciendo nada y no quiero hacer nada y está bien no querer hacer nada está bien enojarte por un tiempo estar triste por un tiempo está bien si no eres igual de eficiente que otras personas cada quien toma el ritmo que quiere y yo lo que decí es que no me quiero presionar para nada en este tiempo es un tiempo súper difícil diferente no es igual y no es igual no quiero tratarlo igual si voy a estar trabajando en cosas si voy a tratar de fortalecerme pero no voy a estar haciendo las cosas que hacía antes voy a tratar de hacer videos como tratar de organizar partes de mi vida que dejé descuidadas durante todo mayo y empezar a hacer cosas pero no voy a estar planeando mis videos no voy a estar haciendo las cosas que hacía antes que era subir mucho más contenido o algo así voy a grabar lo que sea que se me ocurra o que fluya que quiero organizar y compartirles con ustedes tal vez les sirva de motivación de alguna forma pero como tal no voy a estar haciendo videos súper producidos escribiendo cada detalle de los videos no voy a estar dando tantos tips y es porque no me siento como en una oposición para darles tips de organización porque mi vida es un caos no estoy nada organizada llevo más de un mes sin hacer ejercicio a veces como bien a veces como mal no he leído un libro en meses más de un mes y medio también me duermo a las 2-3 de la mañana a veces no he podido despertarme temprano en semanas entonces siento que no soy un buen ejemplo para eso y voy a estar tratando de compartirles el contenido que vaya fluyendo en mi vida que les pueda como motivar a hacer cosas organizar ciertas áreas pero va a ser porque yo también la estoy organizando entonces se los voy a compartir por eso ya no sé qué más decir siento que este video es un caos no sé si dije bien las cosas no tengo ideas yo sabía que este video iba a ser un caos que iba a estar llorando la mayoría del video pero sí tenía que sacarlo comunicarlo mantenerlos al tanto porque ya al saber eso van a entender muchas cosas por qué me ausente por qué voy a estar subiendo cierto tipo de contenido y no el contenido normal que hacía antes súper producido y más a detalle de cosas y tal vez no esté tan activa en redes sociales porque también me agobian las redes sociales me da muchísima ansiedad y estoy como el mínimo tiempo posible entro a comunicarles cosas entro a responder mensajes pero tampoco voy a estar tan activa en Instagram o Facebook y todo es muy diferente y bueno obviamente espero que con el tiempo no duela tanto que con el tiempo se acabe esta pandemia porque es horrible perder a alguien y te da mucho miedo de saber si tú también ya no vas a estar entonces es un sentimiento muy feo y ojalá pase esto y no se sigan perdiendo más vidas seguir perdiendo a seres queridos porque es horrible perder a alguien en esta situación lo siento mucho estoy contigo te mando un muy fuerte abrazo muchísima fuerza y espero podamos despedir a nuestros seres queridos cuando acabe todo esto y pues nada eso era todo lo que les quería platicar ya están actualizados de lo que pasó porque me fui y ya el siguiente domingo va a haber un video de contenido normal de octavidad les mando un fuerte abrazo y nos vemos la siguiente semana chau chau Gracias por ver el video Gracias por ver el video